¡Suscríbete! Entities that y choose that Más con la carpeta de players si es que la tiene Pero los más importantes son estos cuatro últimos ¿Ok? Si ya tiene eso, pues entonces felicidades Pueden copiar esto, le ponen en copiar O si quieren mover No sé, ustedes ya saben Y se van a la carpeta games Que esté en vuestra SD card Se van a com.mojan Disculpen por eso Y se van a minecraft worlds Ahí una vez están ahí, le pegan Le ponen pastes, no pastes, pastes Le ponen pastes Y ok, ya va a estar su mapa instalado Lo único que tendrían que hacer sería Pues ir a vuestro minecraft Joder, dije minecraft Ok, se van a hacer vuestro minecraft P, P, como le quieren decir P, P, no sé Ustedes ya sabrán cómo decirlo Y pues le ponen en play Y ya va a estar vuestro mapa Creo que es el último Acá, es como veían Era texture pack Se titulaba texture pack en la carpetita Y pues bueno, aquí está vuestro mapa Ya lo tiene instalado Joder, creo que estoy rompiendo los cubos Eso está mal Y bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Suscribirse Y pues les voy a venir con Unos mapitas más Así es que Gracias por ver el video otra vez Suscríbanse mil veces Denle like mil veces Pónganle favoritos mil veces Y nos vemos mil veces En otros videos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video